Viaje al centro de la Tierra. Un día, Axel estaba en el salón y su tío lo llama Voces. Y fue a su despacho y le enseñó un manuscrito de letras rúbicas. Lo descifraron y descubrieron que lo escribió el explorador Ángel San José. Fueron en un barco a Islandia y allí conocieron a Hans, que los acompañó en el viaje. Fueron al cráter llamado... Yo junto a los volcanes nefes se metieron por él. Pasaron por muchas galerías de cuevas subterráneas. Y llegaron a una playa en una gran cueva. Explorando se encontraron a un cavernícola que medía casi tres metros. Estaba criando a una manada de mastodontes. En la playa encontraron huesos de animales prehistóricos. Había un mar solterráneo. Construyeron una balsa y salieron al mar. En el mar se sorprendieron al ver monstruos marinos y una tormenta. Subió mucho la temperatura. Llegó a 40 grados centígrados y salieron disparados por un volcán en Italia. Aplausos.